¿Quién es ese hombrecillo tan extraño? Pregunté a Jamie. El hombre en cuestión avanzaba entre los grupos de invitados en el salón principal de la casa de los Juan. Hacía una pausa para estudiar al grupo y luego encogía sus huesudos hombros y seguía andando. O se colocaba frente a un hombre o una mujer, llevaba algo en la cara de estos y pronunciaba... ...alguna orden. En todo caso, sus actos causaban considerable hilaridad. Antes de que Jamie pudiera contestar, el hombre, un espécimen en juto y vestido con sarga gris, nos vio y se la iluminó el semblante. Se abalanzó sobre Jamie como un ave de presa que desciende sobre un conejo. —¡Cantad! —ordenó. —¿Cómo? —Jamie parpadeó ante la pequeña figura al helado. —¡Os he dicho que cantéis! —contestó el hombrecillo. —Con una caja de resonancia como esta, vuestra voz debe de ser formidable, mi lord. —Ya lo creo —dije yo, divertida. —Se le puede escuchar a tres manzanas a la redonda cuando está enfadado. Jamie me lanzó una mirada fulminante. El hombrecillo en cuestión caminaba a su alrededor, midiendo el ancho de su espalda y ojeándolo y golpeándolo. —¡No sé cantar! —dijo Jamie. —¡Tonterías! —Por supuesto que sabéis, mi lord. —Seguro que tenéis una excelente voz de barítono —dijo el hombrecillo. —¡Excelente! —Justo lo que necesitamos. —Os echaré unas manos y así que... —¡Tratad de imitar este tono! —Extrajo hábilmente un pequeño diapasón de bolsillo, lo golpeó contra la columna y lo acercó al oído de Jamie. Jamie puso los ojos en blanco, pero se encogió de hombros y obedeció. El hombrecillo se apartó como si le hubieran disparado. —¡No! —dijo sin poder creerlo. —Me temo que sí. —Así es —le dije. —No sabe cantar. El hombrecillo miró de reojo a Jamie. —¡Otra vez! —incitó. —Limitaos a escuchar y dejad que salga el mismo sonido. Paciente como nunca, Jamie lanzó ese la del diapasón y emitió un bime bemol y un re sostenido. —¡No es posible! —dijo el hombrecillo con una profunda desilusión. —¡Nadie puede ser tan disonante ni siquiera haciéndolo a propósito! —¡Mmm! Yo sí —dijo Jamie alegremente e hizo una corte reverencia. —Entonces se había juntado una pequeña multitud de curiosos a nuestro alrededor. Luis de Aguán era una de las grandes anfitrionas y sus salones atraían a la creme de la creme de la sociedad parisina. —¡Sí, él puede serlo! —aseguré a nuestro visitante. —¡No tiene oído musical! —¿Os dais cuenta, mi lord? —¡Sí, claro que me doy cuenta! —dijo el hombrecillo, muy deprimido. —Entonces empezó a mirarme. —¡Oh, no! ¡A mí no! —exclamé riendo. —¿También carecéis de oído musical, madame? —comenzó a acercarse a mí. —¡Espera un momento! —¿Quién es usted? —Es Herjohans Hertzmann Sassenach. —Con voz y expresión divertida, Jamie se inclinó ante el hombrecillo. —El maestro del canto del rey. —Os presento a mi esposa, mi lord. —Ella es Lady Proctorak, Herg Hertzmann. —Me dijo, señalándome a mí con la cabeza. —Jaime ya conocía a todos los miembros de la corte, hasta el más insignificante. —Johans Hertzmann. —Eso explicaba el acento que había detectado bajo la formalidad del francés de la corte. —¿Era alemán? —¡Estoy reuniendo un pequeño coro! —Me explicó el pequeño maestro. —No es necesario que tengáis la voz educada, pero debe de ser fuerte y pura. Miró desilusionado a Jamie, quien se limitó a sonreírle en respuesta. Le quitó el diapasón a Herg Hertzmann y lo apuntó hacia mí. —¡Oh, está bien! —dije y canté. Lo que escuchó pareció alentar a Herg Hertzmann, pues guardó el diapasón y me miró con interés. Su peluca le quedaba un poco grande y se le deslizaba hacia un lado cuando asentía. —¡Excelente tono, madame! ¡Muy, muy bonito! ¿Acaso conocéis Le Papillon? Entonó algunos compases. —Sí, la he escuchado alguna vez, respondí. La melodía, pero no sé la letra. —¡Oh, no es difícil, madame! El coro es simple, así. Cogiéndome del brazo y sin dejar de tararear en mi oído como un moscardón de mente, me llevó hacia una habitación en la que sonaba un clavicordio. Jamie se limitó a sonreír y alzó su copa de clarete, de modo a despedida. Antes de volverse para reanudar la conversación con Monsieur Duvernay, hijo del ministro de finanzas, la casa de los Rouen era iluminada por faroles, mientras que Herg Hertzmann me llevaba, veía sirvientes que entraban y salían de los salones, disponiendo de la cena. La mayor parte de las reuniones en los salones eran pequeñas e íntimas, pero la princesa Louise de la Tour de Rouen tenía una personalidad expansiva. La había conocido la semana anterior, en otra fiesta. Y me había sorprendido un tanto, por ser algo regordeta y más bien fea. Tenía la cara redonda, los ojos azules claros, sin pestañas, un lunar pintado en forma de estrella. Era aquella rama que había incitado al príncipe Carlos a olvidar los dictados del decoro. Pensé, haciendo una reverencia en la fila de recibo. Sin embargo, era dueña de una vivacidad contagiosa y de una encantadora boca rosada. De hecho, la boca era su rasgo más atractivo. «¡Ajuntime, chere madame!» Había exclamado. «¡Estoy encantada de poder conocernos por fin! Tanto mi marido como mi padre han hablado bien de mi Lord Broturac, pero nunca han dicho nada de su esposa. Me alejó mucho de que haya venido. Debo decir, Broturac, solo bastará con que diga, Lady Turac. No estoy seguro de cómo poder recordarlo, esas cosas. ¡Oh, qué maravilla! En realidad, Broturac significaba la torre que da al norte, pero si ella quería llamarme Lady que da al norte, a mí me daba lo mismo. De hecho, pronto se olvidó de todo. Y me llamó simplemente, «Mas chere clare». Luis estaba con un grupo de cantantes en la sala de música conversando y riendo cuando me vio atravesó el salón. «¡Oh, mas chere clare!» exclamó. «¡Llegáis justo a tiempo! ¡Venga, venga! ¡Tiene que hablar con esta inglesita en mi lugar!» La inglesita era muy joven, no sé quizás, más de 15 años, con oscuros bucles brillantes y estaba muy ruborizada. Fueron las mejillas las que me hicieron recordar que la había visto en los jardines de Versalles, justo antes de la aparición de Alexander Randall. «¡Madame Fraser también es inglesa!» Le había explicado Luis a la joven. «¡Pronto te habrá de sentir como en casa! Es muy tímida, ¿sabes?» me dijo a mí. «¡Habla con ella!» «¡Convéncela de que cante con nosotros!» «¡Me han asegurado de que tiene una preciosa voz!» «¡Muy bien, mes enfants!» «¡Adivactice!» Y con las palmas, de unas cuantas palmaditas, se marchó al otro extremo del salón, lanzando exclamaciones y adulando, maravillándose ante el vestido de una recién llegada, haciendo una pausa para acariciar al joven ligeramente obeso, sentado ante el clavicordio, enroscándole los pucles mientras charlaba con el duque de Castellotti. «¡Ah, cansa el solo mirarla, ¿cierto?» le dije en inglés a la niña. La sonrisa diminuta apareció en sus labios y movió la cabeza un poco, pero no habló. Pensé que la ocasión era abrumadora. La fiesta de Luis de la Tour de Hoanne me mareaba incluso a mí, y la pobre parecía recién salida de la escuela. «¡Soy Claire Fraser!» le dije «¡Pero Luis no me ha dicho tu nombre!» Hice una pausa para invitarla a que lo dijera, pero no respondió. Se puso más colorada aún, apretó los labios y cerró los puños a ambos lados de su cuerpo. Me alarmó un tanto su aspecto, hasta que por fin apeló a toda su voluntad para poder hablar. Inspiró hondo, alzó la barbilla, como quien se dispone a subir una horca. «¡Mi nombre es...» Empezó a decir, y de inmediato comprendí la razón de su dolorosa timidez. Cerró los ojos, mordiéndose el labio inferior, y luego volvió a abrirlos para intentarlo otra vez. «¡Mary Cookings!» Logro decir por fin, y no sé cantar, añadió. Si antes me había parecido interesante, entonces la encontré aún más fascinante. De modo que aquella era la sobrina de Gisela Hawkins, la hija del baronet, la prometida del vizconde de Mareñí. Miré a mi alrededor a ver si estaba el vizconde, pero con alivio comprobé que no. No te preocupes, le dije poniéndome delante de ella, para protegerla de la oleada de gente que llenaba la sala de música. No tienes que hablar si no quieres, ¿sabes? Aunque quizás convendría que intentaras cantar. Dije, pues se me acababa de ocurrir una idea. Una vez conoció a un médico especializado en tratamiento para la tartamudez. Decía que las personas tartamudas no lo hacen cuando cantan. Me dijo quien se abrió los ojos sorprendida, y miré a mi alrededor y vi una alcoba cuyo cortinaje ocultaba un cómodo banco. Ven, le dije, puedes sentarte aquí, así no tendrás que hablar con nadie. Si quieres cantar, puedes salir cuando empecemos. De lo contrario puedes quedarte aquí hasta que termine la fiesta. Me miró un momento y luego sonrió agradecida, y entró en la alcoba. Me quedé cerca, conversando con los que pasaban para impedir que molestaran a la chica. ¡Oh, está muy guapa esta noche, ma chère! Era Madame Rommage, una de las damas de la reina. Una mujer mayor, majestuosa, que había asistido a las cenas de Rue Tramoulin un par de veces. Me abrazó con afecto, y luego me aseguró que nadie nos observaba. Tenía la esperanza de verte aquí, caridad, dijo, acercándose y bajando la voz. Quería, quería aconsejarte que te cuides del condisargement. Volviéndome a medias en dirección a su mirada, vi que el hombre de rostro delgado de los muelles de la reina entraba del brazo de una mujer joven y elegante. Aparentemente no me había visto. Y me volví rápidamente hacia Madame Rommage. Que, ah, ah, eh, la, ah, eh, eh, quiero decir, ah, eh. La aparición del conde me turbó, hasta el punto que me ruborecé extensamente. Pues sí, ha hablado mucho de ti. Dijo Madame Rommage. Ayudándome a salir de mi confusión. Entiendo que tuviste un pequeño problema en la Abre, ¿no es así? Ah, ah, algo así, respondí. No hice más que detectar un caso de viruela, pero eso trajo como consecuencia la destrucción de su embarcación, lo cual parece que no le gustó. Dije débilmente. ¡Oh, fui yo! ¡Oh, ma chère, madame! Madame Rommage parecía contenta. Supuse que saber aquello le daría alguna ventaja en el comercio de las habladurías de París. Dice que eres bruja, madame. Dijo. Claro que nadie le cree. Se sabe que si hay alguien implicado en brujerías, es el mismo Saint-Germain. ¿De veras? Quería preguntarle qué quería decir con eso, pero entonces apareció Gergesmann batiendo sus palmas. ¡Vamos! ¡Vamos, señoras! Dijo. ¡El canto va a comenzar! Cuando el coro se reunió alrededor del clavicornio, miré la alcoba donde había dejado a Mary Hawkins. Me pareció ver que se movía el cortinaje, pero no estaba segura. Y cuando empezó la música, creí escuchar la voz de soprano clara y potente que provenía de la alcoba, pero tampoco podría asegurarlo. Muy bonito, Sassenach, dijo Jamie cuando volví con él. ¿Y cómo lo sabes? Le dije. Si no sabes diferenciar una canción de la otra. Bueno, de todos modos cantaste alto, replicó. Escuché cada palabra. Vi que se ponía rígido y giré para ver a quién o qué miraba. La mujer que acababa de entrar era mucho más pequeña que Jamie. Tenía las manos y los pies de las muñecas. De esas barbies de cajas, secas delicadas y ojos negrísimos, su modo de andar parecía un remedio de su propia delicadeza. Más que caminar, parecía flotar. Ahí está, analice, Marillac. Dije, ¿no es guapa? Oh, sí. Algo en su voz me hizo mirarlo. Tenía los logros de las orejas colorados. Creí que habías pasado esos años en Francia luchando, Jamie. No haciendo conquistas amorosas. Dije, Jamie se rió, lo cual me sorprendió. La mujer lo escuchó y se volvió hacia nosotros. Una sonrisa iluminó su rostro al ver a Jamie. Iba hacia nosotros, pero la distrajo un caballero elegantísimo que puso una mano sobre su frágil brazo. Annalise desplegó su abanico con gesto coqueto mirando a Jamie antes de dedicar toda su atención al nuevo compañero. ¿Qué es lo que te parece tan gracioso, eh? Le pregunté. De repente, se dio cuenta de mi presencia y sonrió. Ah, nada, Sassenach. Lo que dijiste es acerca de luchar. En realidad me batí en duelo por Annalise Marillac. Tenía 18 años. El tono de su voz era nostálgico. Observaba la cabeza oscura, alejarse, rodeada siempre por un grupo de pelucas blancas y alguno que otro peluquín. ¿Un duelo? ¿Con quién? Ah, no está aquí. Está muerto, dijo Jamie. ¿Lo mataste tú? Agitada, hablé más alto de lo que quería. Jamie me llevó hacia la terraza más cercana. Cuida tu voz, Sassenach, dijo. No, no lo maté yo, aunque quería hacerlo, añadió con tristeza. Murió hace dos años de una infección en la garganta. Me lo dijo Jared. Cuéntame lo que pasó, le dije, después de que nos habíamos alejado del grupo de la terraza. Ah, muy bien. Ah, bueno, dijo. Habrás visto que Annalise es muy guapa. ¿De verdad? Pues si tú lo dices. Le respondí con dulzura. Bueno, pues sí. Yo no era el único joven que así lo creía, ni el único en perder la cabeza por ella. Ah, caminaba como en trance, pensando en ella, ¿sabes? La esperaba en la calle, con la esperanza de verla subir al carruaje. Hasta me olvidaba de comer. ¿Te olvidabas de comer? ¡Por Dios santo! Sí que estabas mal, ¿eh? Jamie rió. Oh, sí. Pero lo peor fue cuando ella empezó a flirtear con Charles Kaluis. Ah, te diré, añadió, que Annalise flirteaba con todo el mundo, pero a él lo eligió como compañero de cena demasiadas veces para mi gusto. Bailaba con él en las fiestas y, ah, bueno. En resumen, Sassenach. Una vez, ah, lo sorprendí besándola a la luz de la luna en la terraza de su casa. Entonces la desafía a un duelo. En aquella época los duelos eran ilegales en París, igual que ahora. Claro que habían lugares donde se podía ir a hacerlo. Ah, suya era la elección y escogió... El Bois de Boulange. Cerca del camino de los Siete Santos, pero oculto por un grupo de robles. Él también tenía derecho a elegir el arma y, aunque yo esperaba que fueran pistolas, prefirió las espadas. ¿Por qué lo haría? ¿Debías de tener una ventaja de 15 centímetros o más sobre él? Ah, ¿por qué eligió la espada? No lo sé. Tal vez porque la sabía usar muy bien, Sassenach. Quizás tenía... Tenía miedo de que lo matara por error con una pistola. Y además sabía que yo quedaría satisfecho con sacarle algo de sangre. No era mi intención matarlo, ¿sabes? Explicó. Solo humillarlo un poco y él lo sabía. No era tan estúpido. ¿Y lo humillaste? Bueno, por lo menos lo erizas, Sennach. Había aprendido escrima con Lejeune. Uno de los mejores espadachines de Francia, dijo. Era como luchar con una estúpida pulga. Además, luché con la derecha. En mitad de la lucha se me soltó el pelo y... Continuó. La cinta que lo sujetaba se rompió y el viento me lo echaba en los ojos. Así que lo único que veía era la pequeña silueta blanca de Charles moviéndose de aquí para allá como un pez. Así fue como lo vencí finalmente, como si atravesara un pez con un puñal. Lanzó un grito como si lo hubiese atravesado de lado a lado. Aunque yo sabía que apenas le había pinchado un brazo. Por fin, me quité el cabello de la cara y miré su espalda y vi a Annalise con los ojos abiertos de par en par. Así que envainé la espada. Me alicé el cabello y me quedé quieto. Supongo que esperaba que ella corriera a echarse mis brazos. Y no lo hizo, pregunté con delicadeza. Yo no conocía a las mujeres, dijo. No, fue y se arrojó a los brazos de él, por supuesto. Un mes después se casaron. De repente se encogió de hombros con una sonrisa triste. Me destrozó el corazón. Volví a Escocia y estuve deprimido durante semanas. Hasta que mi padre perdió la paciencia conmigo. Incluso pensé en convertirme en un monje. Una noche le dije a mi padre que tal vez iría a la abadía y me haría monje. Me eché a reír ante la idea. No podía imaginar a Jamie siendo monje. No habrías tenido dificultad con el voto de pobreza. Pero el de castidad y el de obediencia te habían costado quizás un poco más, ¿no lo crees? ¿Y qué dijo tu padre? Bueno, estaba comiendo la sopa y dejó a un lado la cuchara y me miró un momento. Después suspiró y sacudió la cabeza y dijo. Hoy he tenido un gran día. Pero un día duro, Jamie. Después volvió a coquer la cuchara y siguió comiendo y me ignoró. Nunca volví a mencionar el tema. Oh, sí. Una muchacha muy bonita, analice Marillac. Ligera como el viento y tan pequeña que daban ganas de guardártela dentro de la camisa y llevarla como un gatito. Permanecí en silencio escuchando la música que salía de las ventanas abiertas y contemplando la brillante zapatilla de satén que envolvía mi pie del número 40. Un momento después, Jamie se dio cuenta de mi silencio. ¿Qué sucede, Sassenach? Preguntó apoyando la mano sobre mi brazo. Ah, nada. Respondí. Solo pensaba que dudo que nadie me describa nunca como ligera como el viento. Bueno, te diré, Sassenach, tal vez ligera no sea la primera palabra que se me ocurre, ni a nadie al pensar a ti. Pero, ah, puedo hablar contigo como con mi propia alma. Además, tu rostro es mi corazón. Entonces ya aprendiste bastante de mujeres, ¿no? Lo más importante que aprendí sobre mujeres, Sassenach, es a cuál elegir. ¿Me concedes esta pieza? Pasé la tarde siguiente en la casa de los Zambarville, donde volví a encontrar al maestro de canto del rey. Esta vez tuvimos tiempo para conversar. Se lo conté a Jamie después de la cena. ¿Qué has dicho? Jamie me miró de reojo como sospechando que le daba, le estaba gastando una broma pesada. ¿Qué, Herr Hetzmann, quieren presentarme a una amiga suya, la madre Hildegard? ¿Y qué está a cargo del Hospital Dos Anches? ¿El Hospital de Caridad que hay cerca de la ciudad? Ya sé dónde está, dijo Jamie sin entusiasmo. Tenía la garganta irritada y le aconsejé algo para tomar. Hablé de remedios y le dije que me interesaban las enfermedades y, ¿sabes? Ah, una cosa lleva a la otra. Contigo siempre es así, combinó el con cierto cinismo. Bueno, ah, de modo que iré al hospital mañana. Me puse de puntillas para alcanzar una caja de remedios. Creo que no la llevaré la primera vez. Dije mientras revisaba su contenido. Parecería que quiero imponerme, ¿no crees? ¿Imponerte? ¿Vas a visitar ese lugar o mudarte a Zazenac? Bueno, dije y respiré hondo. Pensé que tal vez podría trabajar allí. Herr Hetzmann dice que todos los médicos y enfermeras van allí a donar un tiempo, ¿sabes? La mayoría no va todos los días, pero yo tengo mucho tiempo que... De modo que podría... ¿Mucho tiempo? Dijo él. Deja de repetir lo que digo, ¿quieres? Sí, mucho tiempo. Sé que es importante ir a los salones y esas cenas y todo eso, pero no me ocupa todo el día y podría... Zazenac, estás embarazada. ¡No querrás ir a cuidar por dioseros y criminales! No lo había olvidado. Todavía se nota. Con un vestido suelto puedo disimularlo por algún tiempo y... A excepción de las... Náuseas matinales estoy bien. Y no hay razón por la que no pueda trabajar durante algunos meses. Ninguna excepto que no lo permitiré. Como no esperábamos visitas aquellas noches, se había abierto la camisa al llegar a casa. Vi cómo empezaba a enroquecer. Jamie, sabes lo que soy. Le dije. Eres mi esposa. Me dijo. Eso también. Pero soy enfermera, Jamie. Curandera. Eso lo sabes. Enrojeció intensamente. Sí, así es. Y porque me curaste cuando estuve herido, debo pensar que está bien que atiendas a mendigos y prostitutas. Zazenac, no sabes la clase de persona que van al Hospital d'Osonge. ¿Y qué diferencia hay? Pregunté. Podrías contraer una enfermedad contagiosa. Ten al menos consideración por nuestro hijo, ya que no la tienes por mí. ¿Qué clase de persona crees que soy una irresponsable? La clase de persona que abandona a su marido para ir a jugar con la escoria, dijo. Ya que me lo preguntas. ¿Abandonarte? ¿Es abandonarte el tratar de hacer algo útil en vez de perder el tiempo en el salón de Arranbirr, viendo cómo se atiborran de pasteles Luida, Juan y todas sus compañeras? ¿Ah? ¿Escuchando poemas y músicas horribles? No es hacer algo útil cuidarte tu propia casa. Estás casada conmigo, Zazenac. ¡Ah! ¡A otro con ese cuento, eh! Repliqué. ¿Acaso es suficiente ocupación para ti estar casado conmigo? No veo que estés aquí todo el día. Y con respecto a la casa, no digas tonterías. ¿Tonterías? ¿Qué son tonterías? Inquirió. Idioteces. En otras palabras, no seas ridículo. Madame Vionette se ocupa de todo y lo hace mucho mejor que yo. Era evidente que decía la verdad, que durante un momento no dijo nada. Me fulminó con la mirada moviendo la mandíbula. ¿Ah, sí? ¿Y si te prohíbo ir? ¿Me lo prohíbes? No, respondió. No te lo prohíbo. Su voz tembló un poco. ¿Pero y si te pido que no lo hagas? No lo sé, dije por fin. Él respiró hondo y dejó salir lentamente el aire. ¿Quieres pensarlo, Claire? Sentía que me miraba. Después de lo que pareció mucho tiempo, asentí. Está bien. Lo pensaré. Jamie, no he querido molestarte. Yo tampoco quería pelear contigo, Sassenach. Supongo que tengo mal genio y que soy demasiado susceptible. Has trabajado mucho, dije para calmarlo y siguiéndolo. No es eso. Sacudió la cabeza y se estiró para abrir el libro mayor. El negocio de vino va bien. Es mucho trabajo, sí, pero no me importa. Es lo otro. Señaló un montón de cartas de la bata Alexander. Del conde del mar y de otros Jacobitas prominentes. Todas llenas de preguntas encubiertas, vagas promesas y expectativas contradictorias. Me siento como si estuviera luchando contra plumas, exclamó. Podría luchar contra algo real, pero... Algo concreto. Pero esto... Cogió a un puñado de cartas y las lanzó hacia arriba. Los papeles fueron de un lado a otro, metiéndose debajo de los muebles y cayendo sobre la alfombra. No hay nada concreto en esto, Sassenach. Dijo. Puedo hablar con mil personas, escribir cientos de cartas, beber con Carlos hasta morir y nunca sabré si avanzo o no. Dejé las cartas en el suelo. Ya las recogería a algún criado. Jamie, dije. Lo único que podemos hacer es intentarlo, ¿sabes? Sonrió débilmente. Sí, me alegro que hayas dicho podemos, Sassenach. Es que a veces me siento tan solo. Sabes que nunca te dejaría solo, dije. Después de todo, yo te metí en esto. Sentí la pequeña vibración de su sonrisa en mi mejilla. Oh, sí, Sassenach. No voy a echártelo en cara. Se volvió y se inclinó y me besó la frente. Pareces cansada, Mojuín. Sube a la cama. Tengo que hacer un trabajo y pronto iré contigo. Está bien. Me sentía en realidad muy cansada, aunque la somnolencia de los primeros meses de embarazo estaba desapareciendo para dar lugar a una nueva energía. Comenzaba a estar más alerta durante el día y deseaba más actividad. Me detuve en la puerta antes de salir. Jamie todavía estaba junto al escritorio mirando las páginas del libro mayor. ¿Jamie? Le dije. Sí. Con respecto al hospital. Dije que lo pensaría, pero... Piénsalo tú también, ¿sí? Volvió la cabeza y después me sonrió y asintió. Voy enseguida a Sassenach. Me dijo. Aún caía la nieve y el fuerte viento soplaba haciendo que el dormitorio pareciera más cómodo que nunca. La cama era un oasis de calor y con Jamie dentro, una verdadera estufa. Me acarició el estómago con una mano. No. Ahí tienes que apretar un poco más fuerte. Cogí su mano y presioné los dedos hacia abajo. Puedes sentirlo. Murmuró. Está ahí. Sonrió y levantó la mirada hacia mí. ¿Sientes que se mueve? Todavía no. Pero dentro de un mes o dos creo que... Bueno, por lo que dijo tu hermana Lucy, tal vez sí lo sentiré. Mmm. Dijo besando mi pequeño bulto. ¿Qué te parece Daluís Sassenach? ¿Cómo que en qué me parece Daluís? Pregunté. Bueno, como nombre. Dijo. Me dio una palmada en el estómago. El bebé va a necesitar un nombre, Sassenach. ¿Es cierto? Respondí. ¿Pero qué te hace pensar que iba a ser varón? ¿Podría ser mujer? Oh, sí, es cierto. Admitió. Pero, ¿por qué no empezar con nombres de varones? ¿Podríamos llamarlo como el tío que te crió? Mmm. No, creo que no. Fruncí el entrecejo, mirando mi vientre. Por más cariño que le tuviera a mi tío Lamb, no quería que mi pobre niño llevara el nombre de Lambert o Quentin. Y tampoco me gustaría llamarlo como ninguno de tus tíos. Jamie acarició mi estómago mientras pensaba. ¿Cómo se llamaba tu padre Sassenach? Tuve que pensar antes de responder. Mmm. Henry. Contesté. Henry. Munch Morency. Bicham. Jamie. Pero, ¿no quiero tener un hijo que se llame Munch Morency Fraser? Tampoco me gusta Henry, aunque suena mejor que Lambert. Ah, ¿qué te parece William? Sugerí. Como tu hermano. Su hermano mayor había muerto de niño, pero Jamie lo recordaba con mucho afecto. Su frente se rugó. Mmm, sí, tal vez. O podríamos ponerle... ¿James? Dijo una voz hueca y sepulcral. Por la chimenea. ¿Qué? Dije incorporándome de inmediato en la cama. ¡James! Dijo la chimenea impaciente. ¡James! ¡James! ¡Por los clavos de Cristo! Dijo Jamie, mirando las llamas que ardían en el hogar. Se sentó inmovilizado y después se le ocurrió algo. Saltó de la cama y fue hasta la ventana. La abrió de golpe, dejó entrar un aire gélido y asomó la cabeza por la oscuridad. Escuché un grito ahogado y luego un ruido de algo que se arrastraba por la pizarra del techo. Jamie se asomó algo más, poniéndose de puntillas y luego retrocedió despachos al interior del dormitorio, mojado y respirando con dificultad por el esfuerzo y arrastrando por el cuello a un apuesto muchacho de ropa oscura, totalmente empapado, con una mano envuelta en un trapo ensangrentado. El visitante tropezó en el alfacer y luego cayó de bruces al suelo. Se levantó enseguida, me saludó con una inclinación de cabeza, quitándose el sombrero. Madame, dijo en un mal francés, os pido disculpas por llegar sin ceremonia, sé que soy un intruso que acudió a mi amigo James en horas de tan poco propicias por razones de fuerza mayor. Era un muchacho robusto, bien parecido, de cabello castaño y rizado, sus mejillas estaban rojas por el frío y el esfuerzo que había hecho. La nariz le goteaba un poco, se la limpió con el dorso de la mano vendada. Jamie se inclinó cortesmente ante el visitante. Mi casa está a vuestro servicio, Altersa, dijo, observando el desaliño de nuestro visitante. Tenía el corbatín desatado, la camisa a medio abrochar, la bragueta abierta. Vi que Jamie fruncía el entecejo, se interpuso entre mis ojos y el muchacho para protegerme. ¿Puedo presentaros a mi esposa, Alteza? Claire, Lady Proctorac. Claire, te presento a su Alteza, el príncipe Carlos, hijo del rey Jacobo de Escocia. Ya me lo había imaginado, dije. Buenas noches, su Alteza. Dije, inclinando la cabeza y cubriéndome con las sábanas. Supuse, dadas las circunstancias, que podía ser eximida de la tradicional reverencia. El príncipe aprovechó la larga presentación de Jamie para arreglarse los pantalones y me devolvió una inclinación de cabeza incluido, de nuevo, con algo de su dignidad real. Es un placer, madame, dijo, y volvió a inclinar la cabeza con mayor elegancia. Se enderezó y se quedó en el mismo lugar, dando vueltas a su sombrero. Jamie, vestido con una camisa, me miró a mí y luego a Carlos. Ninguno de los dos sabía qué decir. Bien, dije, ¿ha tenido un accidente, su Alteza? Miré la mano que la llevaba envuelta. Oh, oui, respondió. No quiero decir que no es nada, señora. Se puso colorado al mirarse la mano. Su manera de hablar era extraña, entreturbada y airada. Sin embargo, vi que la mancha de sangre se extendía y bajé de la cama buscando mi pata. Ah, será mejor que me dejes verla, le dije. La herida del príncipe, la que me mostró sin muchas ganas, no era seria, pero sí era extraña. Parece la mordedura de un animal, dije con incredulidad, mientras tocaba el pequeño semicírculo de las heridas punzantes que tenía entre el pulgar y el índice. El príncipe Carlos dio un respingo cuando apreté la carne que rodeaba su herida. Ah, sí, dijo. Una mordedura de mono, una bestia asquerosa llena de pulgas, exclamó ya en un inglés más diáfano y claro, casi sin acento. Le dije que debería librarse de ese animal, sin duda ese mono está enfermo. Busqué mi botiquín y le apliqué un poco de erongüente de genciana. No debéis preocuparos, su alteza, dije concentrada en mi tarea. Es decir, si ese animal no tenía rabia. ¿Rabioso? Se puso pálido. ¿Cree usted que podría estarlo? Era evidente que no sabía lo que significaba rabioso, pero no quería saber nada del asunto. Todo es posible. Respondí sorprendida por su aparición repentina. Se me estaba ocurriendo que muchas personas se ahorrarían muchos problemas y en aquel momento este joven sucumbiera graciosamente a una enfermedad rápida y mortal. Aún así, no podía desear que contrajese cangrena ni rabia y le vendé la mano cuidadosamente. Él sonrió y volvió a inclinar la cabeza. Me dio las gracias con una mezcla de francesa, italiano e inglés, mientras seguía disculpándose efusivamente por la inoportuna visita de Jamie. Jamie ya se había puesto la falda y lo condujo al piso superior para invitarlo a tomar una copa. El frío de la habitación había atravesado mi bata y mi camisón, de modo que volví de inmediato a la cama y me cubrí con el edredón hasta la barbilla. De modo que aquel era nuestro príncipe. Parecía muy joven, mucho más que Jamie. Aunque yo sabía que Jamie solo llevaba, le llevaba quizás uno o dos años. Su alteza, a pesar de su desaliño, poseía un encanto y dignidad propio de él. ¿Sería suficiente para llevarlo a Escocia, al frente de un ejército de restauración? Me pregunté qué estaría haciendo el heredero del trono escocés desvagando por los techos parecinos en mitad de la noche con una herida de morredura de mono en la mano. Le pregunté, todavía seguía flotando en mi mente cuando Jamie me despertó al entrar en la cama y plantar sus pies helados en mis piernas. No grites así, Zazenak, o despertarás a los sirvientes. ¿Pero qué demonios hacía Carlos Tuardo por los tejados con un mono? pregunté. Y quítame los cubos a hielo de encima. Pues visitar a su amante. Resumió Jamie. Está bien, está bien. Quitó los pies y me abrazó. Tiritaba de frío cuando giré. ¿Tiene un amante? ¿Quién? Estimulada por el frío y el escándalo, me estaba despertando rápidamente. Luis de Latour. Explicó ante mi insistencia. Su nariz parecía larga y más fina de lo normal. Tener una amante no estaba bien para aquel escocés católico, aunque aceptaba el hecho de que la realeza tuviera ciertos privilegios en ese sentido. Pero la princesa Luis de Latour estaba casada. Irrealeza o no, tener una mujer casada por amante era francamente inmoral. Por mucho que primo de Jared pudiera también, pudiera serlo. ¡Ja! ¡Lo sabía! Exclamé con satisfacción. Dice que está enamorado de ella, Sassenak. Eh, insiste que ella también lo está de él. Y que ella ha sido fiel a él los últimos tres meses. ¡Ja! ¡Bah! Pues son cosas que pasan, dije divertida. De modo que la está visitando, ¿eh? Pero, ¿cómo terminó en el tejado? ¿Te lo dijo? Ah, sí, me lo dijo. Fortalecido con el mejor, o porto añejo de Jared, Carlos se había sincerado. Aquella noche la fuerza de su amor había sido puesta a prueba, según Carlos, por la devoción que su enamorada profesaba a su mascota. Un mono de muy mal genio que odiaba a Carlos y contaba con medios efectivos para expresar sus opiniones. A modo de burlar, el príncipe había chasqueado los dedos bajo la nariz del mono y había recibido el mordisco de su vida en la mano. Y después de los duros reproches de su amante, que también lo acompañaron, tuvo que escapar. La pareja discutió acaloradamente, hasta que Luis de la Torre, princesa de Rouen, terminó ordenando a Carlos que se marchara. Este dijo que eso era precisamente lo que iba a hacer y añadió que jamás regresaría. Pero el regreso del marido de Luis de la Torre, que se instaló cómodamente en la antesala para beber su coñac, retrasó su partida. Bueno, no quería quedarse con su dama, dijo Jamie, pero tampoco podía salir por la puerta, así que se quitó el cinturón y saltó al tejado. Llegó casi hasta la calle, dijo, por las tuberías de desagüe, pero lo descubrió un guardia y tuvo que regresar. Pasó un rato sorteando chimeneas y saltando por tejados mojados, hasta que se acordó de que nuestra casa estaba cerca y los tejados lo suficientemente cerca para poder saltar sobre ellos. Mmm, dije, sintiendo que se me volvían a calentar los pies. ¿Lo enviaste a casa de... con un carruaje o algo? No, no, se llevó a uno de los caballos. Si estuvo bebiendo el oporto de Jared, espero que ambos lleguen a salvo a Montmartre. Señalé, es un largo camino. Será un viaje frío y húmedo, sin duda, dijo Jamie con la satisfacción de un hombre virtuosamente arropado en una cama cálida, con su esposa legal. Sopló la vela y me acercó aún más a su pecho. Mmm, se lo tiene merecido, murmuró. Un hombre debe estar casado. Los sirvientes se levantaron antes del amanecer para hacer los preparativos de la cena. En este día, el invitado había sido Monsieur Duvernay. No sé para qué se molestan, dije a Jamie. Jamie se echó a reír y me dio un beso. Está bien. Voy a necesitar una buena cena si he de vencerlo. Me dio una palmada en el hombro a modo de despedida. Voy a la bodega, Sassenach. Pero volveré a tiempo para vestirme. Buscando algo para apartarme del camino de los sirvientes, decidí que un lacayo me escoltara hasta la casa de los Juan. Tal vez Luis necesitaría consuelo, pensé, después de la pelea de la noche anterior. Lo mío no era vulgar curiosidad, me dije a mí misma. Pero sí lo era. Cuando regresé hacia el anochecer, encontré a Jamie sentado con el cuello abierto y la cabellera despeinada. Revisaba un montón de papeles escritos. Levantó la mirada al escuchar la puerta y su expresión absorta se convirtió en una amplia sonrisa. Sassenach, ¿estás aquí? Bajó sus largas piernas y fue a abrazarme. Hundió la cara en mi cabello y estornudó. Volvió a estornudar y me soltó para ir a buscar un pañuelo. ¿Qué es ese olor, Sassenach? Inquirió apretando un pañuelo contra la nariz, justo a tiempo para reprimir otro estornudo. Metí la mano en el escote de mi vestido y saqué un paquetito de entre los senos. Jazmín de rosas, jacinto y lino del valle. Creo que también tiene ambrosía. Dije, ¿estás bien? Miré a mi alrededor para buscar algún sitio donde poner el paquetito. Lo dejé en una caja de papel que había sobre el escritorio, en el otro extremo de la habitación. Sí, este... ¡Dios mío! Rápidamente abrí la ventana y me acerqué a Jamie. Obediente sacó la cabeza y los hombros hasta la llovizna húmeda de la mañana y aspiró fuerte el aire puro y libre de jacinto. Así está mucho mejor, dijo aliviado, un poco constipado, cuando volvió a meter la cabeza. Abrió los ojos de par en par. ¿Y qué haces? ¿Qué haces ahora? ¿Me lavo? Le expliqué, luchando con las cintas de la espalda de mi vestido. O me preparo a hacerlo, por lo menos. Estoy cubierta de aceite de jacinto, continué. Y si no me lo quito, vas a explotar. Jamie apretó el pañuelo contra la nariz y asintió. Tienes razón, Sacerak. Parece que en la calle... ¿Quieres que te traiga algo de agua caliente? No, no te molestes. Con un rápido enjuague me lo quitaré todo. Le aseguré, desabrochando los botones, lo más rápido que pude. Alcé los brazos para recogerme el cabello y de repente Jamie se inclinó y me asió por la muñeca, sosteniendo mi brazo en el aire. ¿Qué haces? Pregunté sobresaltada. ¿Qué has estado haciendo, Sacerak? Preguntó mientras miraba mi axila. ¿Me afeité? ¿Qué? Dije con orgullo. O mejor dicho, me he depilado con cera. Luis tenía a su cerveau de la doncella personal esta mañana y me atendió a mí también. ¿Con cera? Jamie miró sorprendido el candelero que había sobre el agua marín. Y después me miró a mí. ¿Te pusiste cera en las axilas? Bueno, no ese tipo de cera. Le aseguré. Cera de abejas, aromatizada. La criada la calentó y después la extenió. Y luego, cuando está fría, pues la arrancas. Cerré los ojos al recordarlo. Y listo. ¿Y para qué diablos haces eso? ¿Y para qué diablos haces eso? Me reprendió con sinceridad. Miró de cerca mi axila, todavía sosteniendo mi muñeca. Y no te, no te, no te do, 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 dolió. Dejó caer mi brazo y se echó atrás rápidamente. ¿No te, no te dolió? Con qué te hayas arrancado todos los pelos de debajo de los brazos. Aún continuaba con el pañuelo sobre su nariz. Un poco tarde me di cuenta de que ninguna de las mujeres escocesas que yo había conocido se depilaba. Más aún, era casi seguro que Jamie nunca había estado en contacto con la superficie limpia de vellos de una parisina de clase alta para saber que muchas ya lo hacían. Bueno, dije. De repente me di cuenta de lo difícil que es para un antropólogo tratar de interpretar las costumbres más singulares de una tribu primitiva. Así huelo menos, sugerí. ¿Pero qué tiene de malo tu olor, Sassenach? Preguntó irritado. Por lo menos olía a esa mujer, no a esa... ¡Flor! ¿Qué crees que soy, un hombre o un abejorro? ¿Puedes lavarte, Sassenach, para que pueda acercarme un poquito más a ti sin tener que usar este pañuelo? Cogí un paño y empecé a limpiarme el torso. Madame la soeur, la criada de Luis, me había hablado mucho acerca de esto y me pasó todo el aceite aromatizado por todo el cuerpo. Deseé que saliera con facilidad. Me resultaba descontratarte ver a Jamie caminando de un lado a otro, risqueando el aire y mirándome como un lobo que camina alrededor de su presa. Me puse de espaldas para sumergir el paño en la palangana y dije como, sin darle importancia, también me depilé las piernas. Eché un vistazo por encima de mi hombro. El impacto se convirtió en estupefacción total. —Tus piernas no tienen ningún olor, Sassenach —dijo—, al menos que hayas estado caminando hundida hasta las rodillas en un establo. Me di la vuelta y levanté la falda hasta las rodillas exhibiendo las curvas de la pantorrilla y la espinilla. —Pero tiene mucho mejor aspecto, ¿no lo crees? —señalé—, todas suaves, no como Harry el gorila peludo. Miró sus propias rodillas velludas, ofendido. —¿Es que soy un gorila? —¡Tú no, yo! —dije irritada. —Mis piernas tienen mucho más vello del que tenían las tuyas. —Bueno, así debe ser tu deshombre —le respondí. Inspiró aire como para responder. Después lo dejó escapar otra vez sacudiendo la cabeza y murmurando algo para sí en gaélico. Volvió a sentarse en la silla y me observó con los ojos entrecerrados, murmurando para sí de vez en cuando, y decidí no pedirle que me tradujera nada. Después de realizar la mayor parte de mi baño en medio de lo que podía llamarse una atmósfera cargada, decidí intentar la reconciliación. —Podría haber sido peor, ¿sabes? —dije pasándome el paño por las piernas. —Louis se quitó todo el pelo del cuerpo. Semejante afirmación hizo que volviera a hablar en inglés, por lo menos temporalmente. —¿Qué? ¿Se quitó todos los pelos de allá abajo? —dijo horrorizado. —¿Ajá? —respondí. —Todos los pelos. —Madame Noreore le quitó lo que le quedaba allí con cera y lo depiló. —¡Virgen Santísima! —cerró fuertemente los ojos, ya fuera para evitar la imagen o para contemplar mejor mi descripción. —Evidentemente fue esto último, pues volvió a abrirlo si me preguntó. —¿Entonces anda por allí pelada como un recién nacido? —Ella dice... respondí con delicadeza, que a los hombres les resulta muy estimulante. —Las cejas casi le llegan a la línea capilar. —Bonito recurso para alguien con frente tan alta. —Me gustaría que dejaras de murmurar en gaélico —dije. —No entiendo una sola palabra de lo que dices. —Mejor así, Sarsenak —respondió. —Mejor así. Fin del capítulo 11 Capítulo 12 L'Hôpital de Saint-Jean —Está bien —dijo Jamie en el desayuno. —Me señaló con la cuchara advirtiéndome. —Ve, pues, pero llevarás a Mortak de Escolta, además del lacayo. El vecindario cercano a la catedral es muy pobre. —¿Escolta? Me enderecé en mi asiento, empujando el tazón de avena que había estado observando con poco entusiasmo. —¡Jamie! ¿Quieres decir que no te importa que visite el Hôpital de Saint-Jean? —No sé si quiero decir eso con exactitud. —Pero creo que me sentiré peor si no lo haces. Y si trabajas en el hospital, no pasarás todo tu tiempo con Luis de Aguán. Supongo que hay cosas peores que estar con méndigos y criminales. Sentenció. —Por lo menos... ...un hospital del que no volverás a casa con tus partes íntimas afeitadas. —Lo intentaré —le aseguré. —Había conocido a muchas enfermeras, algunas de ellas realmente buenas, que habían convertido su trabajo en una vocación. La madre Hildegard había convertido el proceso con resultados impresionantes. Hildegard de Gasconiú era la persona más adecuada que podía imaginarse uno para estar en el cargo de un lugar como en el Hôpital de Saint-Jean. De casi un metro ochenta, su flaca y huesuda con textura envuelta en una lana negra asomaba sobre sus hermanas enfermeras como un espantapájaros cuidando el sembrado de calabazas. Conserjes, pacientes, monjas, enfermeros, novicias, visitantes, boticarios... Todo el mundo era absorbido por la fuerza de su presencia. Con su estatura y su fealdad resultaba obvia la razón por la cual había abrazado la vida religiosa. Cristo era el único hombre con el cual podría esperar un abrazo. Tenía una voz profunda y resonante. Pude oírla antes de verla. Una voz poderosa, cuyo volumen se acentuaba a medida que se acercaba al salón donde seis damas de la corte y yo nos acorrocábamos detrás de Herr Hetzmann. La madre Hildegard apareció y se acercó a Herr Hetzmann. Lo besó en ambas mejillas. Mon cher ami, que inesperado placer que os traje a mi presencia. Interesándose, nos dirigió una amplia sonrisa que pareció intacta a medida que Herr Hetzmann explicaba nuestra misión, aunque no era difícil ver cómo se le endurecían los músculos de las mejillas convirtiéndose en una sonrisa y luego en rectos. Apreciamos vuestra consideración y generosidad, señoras. La voz profunda prosiguió explayándose en un discurso que expresaba su gratitud. Sin embargo, pude ver sus inteligentes ojillos que revelaban su intención de decidir la mejor manera de librarse de aquella molestia cuanto antes, pero a la vez podía sacar la mayor cantidad de dinero posible de las piadosas damas. Habiendo tomado una decisión, golpeó las manos con fuerza. Una monja pequeña apareció en la puerta como un muñeco de resorte de una caja de sorpresas. Hermana Angélique, tiene la bondad de llevar a estas damas al dispensario, ordenó, dale ropa a propiedad y enseñales las alas. Pueden ayudar en la distribución de la comida a los pacientes si así lo desean. Una leve contorsión en la boca ancha y fina hizo evidente que la madre Hildegard no esperaba que la inclinación piadosa de las damas sobreviviera a la visita de las alas. La madre Hildegard era una mujer astuta, conocedora de la naturaleza humana. Tres de las damas lograron atravesar la primera sala, con sus casos de escrófulas, arna, eczema, sífilis y piteriasis maloliente, y finalmente decidieron que su inclinación caritativa se vería satisfecha con una donación al hospital. Luego volvieron a toda prisa al dispensario para quitarse las tónicas de arpillera. En el centro de la siguiente sala, un hombre alto y delgado con una chaqueta oscura estaba realizando lo que parecía ser una habilidosa amputación de una pierna, particularmente habilidosa pues el paciente no estaba sedado sobre… de ninguna manera posible, y era detenido por dos fornidos enfermeros y una monja robusta que estaba sentada sobre el paciente. Por fortuna, sus oscuras hendiduras tapaban el rostro del desgraciado. Una de las damas contuvo el vómito cuando me giré. Lo único que vi fue el trasero bastante ancho de las dos supuestas samaritanas atascadas, cadera contra cadera, en la puerta que llevaba al dispensario y a la libertad. Miré a un lado y me sorprendió agradablemente encontrar a Mary Hawkins. Todavía estaba allí, un poco más blanca que las vendas, a decir verdad. Era de un tono más bien gris las vendas, pero ella estaba blanca y algo mareada, pero todavía seguía allí. ¿Prefieres irte? Le pregunté con amabilidad. Estoy segura de que la madre Hildegard puede pedirte un carruaje. Miré por encima del hombro el pasillo oscuro. Me temo que la condesa y Madame Lambert ya se han marchado. Mary trago saliva apretando las mandíbulas con decisión. No, dijo. Si tú te quedas, yo también. Ya pensaba yo quedarme. La curiosidad y el deseo de participar en el funcionamiento del hospital superaban la lástima que pudiera sentir por la sensibilidad de Mary Hawkins. La hermana Angelique estaba caminando y siguió antes de darse cuenta de que nos habíamos detenido. Regresó y se quedó esperando con paciencia sonriendo, como si esperara que también nosotras saliéramos huyendo. Me incliné sobre el camastro en el que yacía la mujer delgada exánime, bajo una sola manta. Sus ojos me miraron con interés, pero no fue la mujer lo que me había atraído la atención, sino un recipiente de vidrio en forma extraña que había en el suelo junto al camastro. El recipiente estaba lleno de un fluido amarillo, orina indudablemente. Me sorprendí. Sin un análisis químico y ni siquiera papel de tornasol, ¿de qué serviría poder tener una muestra de orina en estos tiempos? Pensando en los diversos exámenes que se sometía a la orina, tuve una idea. Cogí con cuidado el recipiente. Haciendo caso omiso a la exclamación de la protesta de la hermana Angelique, olfateé. Resultó que yo... era lo que yo pensaba. Debajo de las emanaciones amoníacales, el fluido tenía un olor dulzón, como la miel ácida. Vacilé, pero había solo una manera de asegurarme. Con una muesca de asco, mojé la punta del dedo en el líquido y me lo llevé a la lengua. Mary Hawking se estaba atónita, toseó un poco, pero la hermana Angelique me miró con repentino interés. Coloqué la mano sobre la frente de la mujer. Estaba fresca, sin fiebre. —¿Tienes sed, madame? —pregunté a la paciente en francés. —Ya sabía la respuesta antes de que ella me la diera. Había una jarra vacía a su lado. —Siempre, madame, siempre. —respondió. —Y siempre tengo mucha hambre, pero sigo flaca por mucho que coma. —Alzó el brazo delgadísimo con una muñeca huesuda y dejó caer el brazo como si el esfuerzo lo hubiese dejado exhausta. Le di una palmadita y me despedí. Estaba emocionada por haber hecho un diagnóstico correcto, pero a la vez triste porque sabía que en esta época no existía cura para la diabetes. La mujer tenía los días contados. Un poco desanimada me incorporé para seguir a la hermana Angelique. —¿Podría decir lo que padece la mujer, madame? —me preguntó con curiosidad la hermana. —¿Tan solo por la orina? —No solo por eso —respondí. —Pero sí, lo sé. Tiene... —Por el amor de Dios, ¿cómo era el nombre que le habrían puesto en esta época? —Tiene la enfermedad del azúcar. Nada de lo que come la alimenta y su sed es tremenda. Produce enormes cantidades de orina. La hermana Angelique asentía. Su rostro reflejaba una intensa curiosidad. —¿Y sabéis si se recuperará, madame? ¿Si se pondrá bien? —No, no mejorará. No vivirá más de un mes. —¡Oh! Eso fue lo que dijo Monsieur Parnell. —¿Y a qué se dedica cuando no está aquí? —pregunté. La monja frunció el entrecejo sorprendida. —Pues creo que es fabricante de armaduras y joyero. Pero cuando viene aquí, suele oficiar de urocopista. Sentí que mis orejas se enarcaban. —¿Urocopista? —dije, incrédula. —¿De veras existen? —¡Sí, madame! —Él dijo lo mismo cuando vio a la pobre mujer. Nunca había conocido a una mujer que conociera de la ciencia de la urocopia. Añadió la hermana Angelique, observándome con fascinación. —Bueno, existen más cosas en el cielo y en la tierra de las que usted pueda imaginar, hermana. Dije con amabilidad. La hermana asintió con seriedad, haciéndome sentir un poco avergonzada por mi agudeza. —Es verdad, madame. —¿Qué raíz verá el caballero de la última cama? Creo que padece del hígado. Continuamos. De una cama a la otra, haciendo todo circuito en la sala. Vi enfermedades que solo había visto en los libros de textos. Y heridas de todas las clases. Desde chichones producidos en grescas de borrachos. Hasta un cartero cuyo pecho había sido aplastado por un barril. Me detuve ante todas las camas, haciendo preguntas a los pacientes. En condiciones de responder, escuchaba a Mary que respiraba por la boca y me volví para comprobar que estaba apretándose la nariz. Al continuar y concluir la gira, la hermana Angelique me dedicó una sonrisa irónica. —Y bien, madame, ¿tú debías desear y servir al señor ayudando a los desafortunados? Yo ya me estaba remangando el vestido. Tráigame una palangala de agua caliente, hermana. Y jabón. Le dije. —¿Cómo te ha ido, Sassenach? Quiso saber, Jamie. —¡Horrible! Respondí con una ancha sonrisa. —Ah, lo has pasado bien, ¿no? —¡ Jamie! No, no sé, me ha gustado tanto sentirme útil otra vez. Limpié suelos y alimenté a los enfermos con cereal. Y cuando la hermana Angelique no me miraba, logré cambiar un par de vendajes mugrientos y abrí un absceso. —¡Qué bien! Dijo. —¿Y te acordaste de comer en medio de tanta frivolidad? —Ah, no, ya que lo mencionas, no. Respondí sintiéndome culpable. Pero también me olvidé de sentir náuseas. Como recordando mi deuda, mi estómago hizo un ruido. Apreté el puño contra el pecho. —Tal vez debería comer algo ahora. —Creo que sí. Dijo. Me observó mientras comía pastel de carne y queso y describía entusiasmada el hospital de Sange. Y sus internos. —Algunas salas están repletas. Hay dos o tres personas por camas. Es horrible. Pero, ¿no quieres un poco? Está bueno. Miró el trozo de pastel que le estaba extendiendo. —¿Sí crees que puedes dejar de hablar de los dedos cancrenosos? Tal vez sí. —¿Y cómo te fue a ti, querido? Pregunté con modestia. El hospital de Sange se convirtió en un refugio para mí. La manera directa de las monjas y pacientes era un gran alivio tras las intrigas y habladurías de la corte. Si no permitía que los músculos de mi rostro volvieran a la expresión normal, pronto mi cara se congelaría en una máscara de insipidez. Como se dieron cuenta de que sabía lo que hacía y no le quería más que vendas o paños, las monjas pronto aceptaron mi presencia. Y después de la sorpresa inicial por mi acento y mi título, lo mismo sucedió con los pacientes. El prejuicio social es una fuerza poderosa, pero se desarma ante la competencia lisa y llana, sobre todo cuando la demanda es urgente y la habilidad no abunda. La madre Hiddlegard, que estaba mucho más atareada, tardó más en hacer su propia valoración. Al principio solo me hablaba para darme los buenos días, pero pronto noté sobre mi persona sus ojillos perpicaces. Cuando me detenía ante el lecho de un anciano con herpes y frotaba un huento de aloe en las ampollas de un niño quemado en uno de los frecuentes incendios que hostigaba a los pobres de la ciudad. La madre Hiddlegard nunca daba la impresión de tener prisa, pero cubría una inmensa cantidad de terreno durante el día. Recorriendo las piedras grises de la sala del hospital, con pasos de un metro de largo, con su pequeño perro blanco, Butón, pisándole los talones. —¿Eso es un perro? —pregunté sorprendida a uno de los enfermeros la primera vez que vi a Butón, caminando por los pasillos del hospital, pisándole los talones a su ama. El hombre dejó de barrer para mirar la cola que desaparecía en la siguiente sala. —Bien, respondió. —Eso dice la madre Hiddlegard. No me gustaría decir lo contrario. Cuando me hice más amiga de las monjas, enfermeros y médicos visitantes, escuché diversas opiniones acerca de Butón. Nadie sabía de dónde lo había sacado la madre ni por qué lo tenía. Le hablaba con frecuencia, no con el tono que usa con los perros, sino con quien discute algo importante con un igual. Cuando se detenía ante una de las camas, Butón saltaba encima y ofalteaba al paciente, se sentaba, por lo general a los pies del enfermo, ladraba una vez y miraba a la madre, meneando la colita como pidiendo su opinión sobre el diagnóstico que ella siempre le daba. Aunque esta conducta me producía cierta curiosidad, no pude observar de cerca a la extraña pareja hasta una mañana de marzo. Yo estaba frente a la ama de un cartero de mediana edad, hablando con él mientras trataba de descubrir su mal. Era un paciente que había ingresado la semana anterior. Una de sus piernas había quedado atrapada en la rueda de un carro al desmontar antes de que el vehículo se detuviera. Se trataba de una fractura compuesta, pero no demasiado complicada. Habían colocado el hueso en su sitio y la herida pareció sanar bien. El tejido estaba rosado y saludable. No tenía mal olor, ni rayas rojas, ni blandura extrema, nada que explicara por qué el hombre seguía con fiebre, si tenía también la orina oscura y hedionda, como si hubiera una infección. ¡Bonjour, madame! Era la voz profunda y sonora de la madre. Levanté la mirada y observé la silueta imponente de la madre Hiddelgard. Sentí un zumbido pasar justo por mi codo. Era Butón, que saltó sobre el colchón con un ruido sordo que hizo que el paciente lanzara un gemido. ¿Qué te parece? Preguntó la madre al perro. Yo no sabía si estaba hablándome a mí o al perro, pero aproveché el beneficio de la duda y le dije lo que pensaba. Ah, de modo que debe de haber una segunda fuente de infección, dije con mi conclusión. Pero la verdad, no la encuentro. Puede ser interna, o estar relacionada con la pierna, o un apéndice leve, quizás un poco inflamado, o una infección en la vejiga, quizás... Aunque no hay sensibilidad abdominal. La madre Hiddelgard asintió. Es una posibilidad desde luego, Butón. El perro la dio la cabeza hacia su ama, quien a su vez señaló con la barbilla al paciente. A la boca, Butón. A la boca. Lo había ordenado. El perro se acercó, el hocico negro y redondo, a la cara del cartero. El hombre levantó los párpados, pero la imponente figura de la madre Hiddelgard anuló toda posibilidad de protesta. ¡Apagé la boca! Ordenó la monja. Tal fue la fuerza de su voz que el hombre obedeció, aunque los labios le temblaron ante la proximidad de Butón. Era evidente que al ser besado por un perro, no estaba seguramente dentro de sus planes. No, no es allí, dijo la madre pensativa observando a Butón. Mira en la otra parte, Butón, pero con cuidado, recuerda que tiene una pierna rota. Como si hubiera entendido la última palabra, el perro empezó a olfatear al paciente. Examinó las axilas, puso las cortas y gruesas patas sobre su pecho y holisqueó la entrepierna. Cuando llegó a la pierna fracturada, saltó cuidadosamente sobre ella antes de apoyar el hocico contra los vendajes. Volvió a la región de la entrepierna. Después de todo es un perro, pensé. Olfateó la parte superior del muslo y luego se sentó el ladrón una vez meneando el rabo. ¡Ahí está! Dijo la madre Hiddelgar, señalando una pequeña costra de color pardo justo debajo del pliegue inguinal. Pero está casi sana, protesté. No hay infección. ¿No? La alta monja pasó una mano por el muslo del paciente y apretó. Sus dedos musculosos hicieron un hoyo en la carne pálida y viscosa y el cartero lanzó un alarido. ¡Ah! ¡Ah! exclamó satisfecha. ¡Un foco de putrefacción! Y así era en efecto. La costra estaba blanda en un extremo y había pus debajo. Un corto examen en el que la madre Hiddelgar sostuvo al hombre de la pierna y el hombro reveló el problema. Una larga astilla de madera que se soltó de la rueda se había incrustado profundamente en el muslo. No se le había prestado atención debido a la insignificancia de la herida. Ni siquiera el paciente lo había notado. Sin embargo, la pierna le dolía terriblemente. A pesar de que la herida superficial había curado bien, la herida más profunda se había infectado y formado un hueco de pus alrededor de la astilla, enterrada en el tejido muscular donde no se manifestaba ningún síntoma. Por lo menos para los sentidos humanos. Trabajé con el escarpelo para agrandar la herida superficial. Utilicé un forcep para dar un tirón suave pero firme y extraje la astilla de 7 centímetros de largo llena de sangre y légamo. No está mal, Butón. Le dije, reconociendo su habilidad. El perrito feliz sacó la lengua rosada y me olisqueó. Sí, me hagas buena. Dijo la madre Hiddelgar. Esta vez no hubo duda de que se refería a mí, ya que Butón era el macho. El perro se inclinó hacia adelante y alfateó mi mano y luego me lamió los nudillos como reconociendo a un colega. Tuve que contener el impulso de limpiarme la mano en el vestido. Sorprendente. Dije muy seria. Sí. Concedió la madre Hiddelgar sin dar la importancia pero con una nota inconfundible de orgullo. También es muy bueno para localizar tumores debajo de la piel. Y aunque no siempre sé lo que encuentra en el olor del aliento y de la orina, tiene cierto ladrido que indica sin duda alguna la presencia de un trastorno estomacal. En aquellas circunstancias no tenía razón de dudarlo. Incliné la cabeza hacia Butón y cogí un frasco de planta de St. John para limpiar la infección. Ha sido un placer contar con tu asistencia, Butón. Puedes trabajar conmigo cuando quieras. Muy exacto de tu parte, comentó la madre Hiddelgar. Muchos médicos y quirúrgians que trabajan aquí no están tan inclinados a aprovechar sus dotes. Pues, no quería menospreciar la reputación de nadie, pero el modo en el que miré a Monsieur Balleroux, que se encontraba al otro lado de la sala, debió decirlo todo. La madre Hiddelgar se echó a reír. Bueno, tomamos de Dios lo que nos envía, aunque a veces me pregunto si los enviará para que no se metan en problemas en otra parte. Sin embargo, nuestro cuerpo de médicos es mejor que nada. Muchísimo mejor que nada, madame. Gracias. Sin embargo, me he estado haciendo una pregunta. Continuó la madre Hiddelgar mientras me observaba aplicar la medicación. ¿Por qué solo atiendes a los pacientes con arredas y huesos rotos? Veo que evitas a los pacientes con manchas de tos o fiebre. Y sin embargo, es más común que las mafreses traten esas cosas. No veo ni creo haber visto nunca una quirúrgión mujer. Les mafreses eran las curanderas sin licencia, en su mayor parte precedentes de las provincias que se especializaban en hierbas y cataplasmas y amuletos. Les mafreses de soch form eran las parteras de rango superior en el conjunto de las curanderas populares. A algunas se las trataba con más respeto que a los médicos licenciados, y los pacientes de las clases más bajas las preferían, pues eran más capaces y mucho menos caras. No es por falta de interés, le aseguré. Es que estoy embarazada y no puedo exponerme a ninguna enfermedad contagiosa por el bien del niño. Los huesos rotos no son contagiosos. Oh, me pregunto, dijo la madre Hiddelgar al ver entrar una camilla. Esta semana tenemos muchísimos de estos pacientes. No te vayas. Me hizo una seña para que volviera. La hermana Cecil lo atenderá. Ya te llamarás si necesitas ayuda. Los ojillos grises de la monja me observaron con curiosidad. Así que no solo eres mi lady, sino que también estás embarazada. Y tu esposo no se opone a que vengas aquí. Debe de ser un hombre muy poco común. Bueno, es escocés, le dije a modo de explicación, sin deseos de entrar en más detalles. ¡Oh, es escocés! La madre Hiddelgar asintió. ¡Claro! ¡Sortemont! La cama tembló cuando Butón saltó y corrió hacia la puerta. ¡Huele a un extraño! Indicó la madre Hiddelgar. Butón me ayuda al botero, además de los médicos, pero me temo que tampoco recibe gratitud por sus servicios. A través de las puertas dobles de entrada oímos ladridos y una voz aterrorizada. ¡Oh, es el padre Vermein otra vez! ¡Qué hombre! ¿Por qué no aprender a quedarse quieto y dejar que Butón no huela? La madre Hiddelgar se volvió apresuradamente para recorrer el camino que quedaba hasta la puerta y socorrer a su compañero. Pero en el último momento se volvió y me dijo. Tal vez envíe al padre para que te ayude mientras tranquilizo al padre Vermein. Sin duda es un hombre santo, pero no sabe apreciar el trabajo de un artista. Cuando entré a casa, Jamie estaba acostado en la alfombra de la sala. A su lado había un niñito sentado con las piernas cruzadas. Por supuesto que puedo, decía. Cualquier día y los domingos, dos veces. ¡Observa! Tapándose los ojos con una mano, fijó el otro en el boliche y sacudió la bola. Esta saltó del palo y describió un arco y cayó con un golpe seco. ¿Ves? Dijo. Se sentó y entregó el boliche al niño. Toma, inténtalo. Sonrió, metió la mano por debajo de mi falda y me cogió el tobillo a modo de saludo. ¿Te diviertes? Pregunté. ¿Todavía no? Respondió mientras me pellizcaba el tobillo. Te estaba esperando, Sasenac. Los dedos largos y cálidos se deslizaron hacia arriba, acariciando mi pantorrilla. Tenía un pegoste de barro seco en la mejilla y la camisa y la falda escocesa estaban sucias. ¿Ah, sí? Dije, tratando de liberar mi pierna. Pensé que tu amiguito era la única compañía que necesitabas. El muchacho seguía tratando de meter la bola con un ojo cerrado. Al fallar, los dos primeros intentos abrió el ojo y escudriñó el juguete como si lo estuviera desafiando a no funcionar. No, 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 Fergus. No hagas trampa. Por favor. Señor, dijo Jamie, cuando volvió y miró que el niño no cerraba del todo el ojo. Juega limpio, ¿eh? El niño comprendió el significado, aunque no las palabras, y sonrió avergonzado. La mano de Jamie dio un tirón invisible y tuve que acercarme a él para evitar caerme. Ah, bueno, dijo Jamie. Fergus, aquí presente, es un hombre de mucho talento y una buena compañía cuando un hombre ha sido abandonado por su esposa y tiene que buscar distracción solo. Los dedos tocaron con delicadeza mi rodilla. Claro que no es un compañero ideal para pasar el tiempo como se me ha ocurrido. ¿Fergus? Pregunté, mirando al niño e intentando hacer caso omiso de la mano de Jamie. Era un muchacho de nueve o diez años, de huesos delicados, llevaba ropa limpia y muy usada. Y era muy, pero muy francés, con la piel clara y macilenta y los ojos grandes y oscuros de un niño de la calle. Bueno, su verdaderoso nombre es Claudel, pero hemos llegado a la conclusión de que no resultaba muy varonil, por lo que hemos cambiado por Fergus. Un nombre apropiado para un guerrero. Al escuchar su nombre, o nombres, el muchacho levantó la mirada y sonrió con timidez. Esta es Madame, explicó Jamie en francés. La puedes llamar Milady. Y no creo que pueda pronunciar Proctorac, añadió, mirándome. Ni siquiera Fraser. Milady bastará, le dije. ¿Podrías preguntar por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué Fergus quieres decir? Eso es lo que quiero decir precisamente. No estaba segura de la extensión de su brazo, pero su mano se deslizaba lentamente por detrás de mi muslo. ¡Jamie, quítame la mano de encima enseguida! Los dedos soltaron avimente la liga que sostenía mi media y ésta se deslizó por mi pierna y se asentó alrededor del tobillo. ¡Bestia! Le dije. ¿Ah? ¿Bestia? ¿De qué clase? ¡Ah! ¡Perro callejero! Le expuesté, tratando de inclinarme para levantar la media sin caerme. El niño, después de echarnos un vistazo breve y poco interesado, reanudó sus intentos con el boliche. Con respeto a Fergus, continuó, es ahora mi empleado. ¿Para qué? Ya tenemos a un muchacho que pule los cubiertos y las botas, y otro para el establo. Jamie asintió. Ah, sí, pero nos faltaba un carterista. O nos faltaba. Inspiré hondo y dejé escapar el aire lentamente. Ah, claro. Y supongo que no debo preguntar, ¿para qué necesitamos un carterista, eh? Para robar cartas a Cenac. Respondió Jamie con calma. ¡Oh! Dije comenzando a darme cuenta. No logré que el príncipe me diera nada inteligente. No hace más que suspirar por Luis de la Tour, o apretar los dientes y maldecir por qué han vuelto a pelearse. En cualquiera de los casos, lo único que quiere es emborracharse, y mal estar perdiendo la paciencia con él. No logró sacarle nada a Sheridan. El conde de El Mar era el más respetado de los exiliados Jacobitas escoceses en París, y si bien estaba envejeciendo, había sido el puntal para el rey Jacobo en la frustrada rebelión de 1715. Y había seguido a su rey al exilio, después de la derrota de Shersmuir. No conocía al conde, y me preguntaba si era un hombre mayor y cortés, con una personalidad tan recta como su espina dorsal. Hacía todo lo que podía, al parecer sin mucho éxito, por el hijo del rey. También tuve oportunidad para conocer a Thomas Sheridan, el tutor del príncipe, también anciano. Era el encargado de su correspondencia y traducía su impaciencia y sus errores gramaticales en francés y en inglés elegantes. Me senté y volví a subirme la media. Fergus no hizo caso de mí. Siguió concentrado en su boliche. ¡Cartas a Cenac! Dijo Jamie otra vez. Necesito las cartas. Las cartas de Roma, con el sello de los Estuardo. Las cartas de Francia, de Inglaterra, de España. Fergus puede acompañarme, como mi paje, y sacarlas de la casa del príncipe, o del mensajero papal que las trae. Lo que sería mejor aún, ya que nos anticiparíamos, ¿no lo crees? Además, de modo que hemos hecho un trato, continuó. Fergus intentará conseguir todo lo que necesito y yo le proporcionaré ropa, casa y comida y 30 ecos al año. Si lo agarran trabajando para mí, haré todo lo posible para comprar su libertad. Y si no es posible y pierdo una mano o una oreja, lo mantendré el resto de su vida, ya que no podrá continuar con su profesión. Y si es ahorcado, entonces le garantizo que durante un año se darán misas por su alma. Creo que es algo justo, ¿no lo crees? Sentí un escalofrío en mi espalda. ¡Dios mío, Jamie! Fue lo único que atiné a decir. No pidas adiós a Cenac, sino a San Nimas, el santo patrón de los ladrones y traidores. Jamie cogió el boliche que le entregaba el muchacho, sacudió la muñeca y la bola de marfiel se elevó en una parábola perfecta para descender en el palo con un inevitable golpe seco. Ya veo, le repetí. Miré de nuevo al empleado con interés. Agarraba el juguete que le ofrecía a Jamie y volví a intentarlo otra vez con los oscuros ojos brillando con la concentración. ¿Y dónde lo encontraste? Pregunté con curiosidad. ¿Ah? En un bordel. ¡Oh, claro! Observé su cara sucia y manchas en su ropa. Estaba allí y por una razón no hable, supongo, le dije. ¡Oh, sí! Respondió. Pensé que preferirías que me encontrara en un lugar así y no en un callejón oscuro con la cabeza aplastada. Vi la mirada de Fergus que estaba fija en la bandeja de pasteles que había sobre la mesa cercana a la pared. Una rosada lengua pequeña y puntiaguda se asomó por su labio inferior. Creo que tu protegido tiene hambre, Jamie, le dije. Dale de comer y después me contarás qué diablos ha pasado esta tarde. Bueno, iba de camino a los muelles. Comenzó. Mientras me obedecía y se ponía de pie. Y acababa de pasar por la Rue Ingleton. Cuando empecé a sentir algo raro en la nuca. James Fraser había pasado dos años en el ejército francés. Había luchado y robado con una pandilla de escoceses y lo habían perseguido como proscrito a través de los páramos y montañas de su tierra natal. Todo aquello le había creado una sensibilidad extrema de la persecución. No sabía si se debía al sonido de las pisadas demasiado cercanas o a la vista de una sombra que no debía de estar allí o algo menos tangible. Tal vez un olor a maldad en el aire. Enseguida obedeció a los dictados de su vértebra cervical y en la siguiente esquina torció a la izquierda en lugar de a la derecha. Eludió a un puesto de pescado, cortó el camino de una carretilla llena de pasteles humeantes y otra de calabacinas frescos y entró en una pequeña salchichería. Apretado junto a la pared espió a través de la cortina de patos muertos. Apenas un segundo después de dos hombres entraron en el callejón. Caminaban muy juntos y miraban rápidamente de un lado a otro. Todo trabajador parisino llevaba las marcas de su oficio. Jamie no tardó en detectar el olor salado de los hombres. Si el arito de oro que colgaba en la oreja del más bajo no era suficiente, el profundo bronceado de sus caras no dejaba lugar a dudas de que eran marineros. Acostumbrados a la superficie estrecha de los parcos y de las tabernas del puerto, los marineros lara vez caminaban en línea recta. Aquellos dos entraron en el callejón lleno de gente como anguilas por las rocas, escudriñando a mendigos, sirvientas, amas de casa y mercaderes. Parecían lobos marinos en busca de una posible presa. Bueno, los dejé pasar de largo, explicó Jamie. Y estaban a punto de salir e ir hacia atrás cuando vi a un tercero en la esquina. Aquel llevaba el mismo uniforme de los otros dos, el pelo grasiento, un cuchillo y un palo. Bajo y robusto, el hombre se quedó en la boca del callejón. Era evidente que estaba montando guardia mientras sus secuaces buscaban en el callejón. Así que me quedé pensando qué hacer, dijo Jamie, frotándose la nariz. Estaba seguro de mi escondite, pero la tienda no tenía salida trasera y sería vista en cualquier momento cuando saliera. Miró hacia abajo reflexionando y alisando la tela carmesí de su falda. Un bárbaro pelirrojo tenía que destacar. ¿Y entonces qué hiciste? Pregunté. Fergus, ignorantes a nuestra conversación, se estaba llenando los bolsillos de pasteles y de vez en cuando hacía una pausa para dar un mordisco a otro. Jamie vio lo que yo observaba y se encogió de hombros. Ah, seguramente no está acostumbrado a comer. Déjalo, explicó. Está bien, respondí. Pero continúa, ¿qué hiciste? Bueno, compré una salchicha, explicó. Una Dunedon. Para ser exactos. Hecha de pato con especias, jamón y carne de venado, herví de rellena y secada al sol. Una salchicha Dunedon medía 45 centímetros de un extremo a otro y era tan dura como la madera. No podía salir con la espada desenvainada, explicó Jamie, pero tampoco me gustaba la edad de pasar junto al hombre sin nadie que me protegiera y con las manos vacías. Con la salchicha en los brazos y escudriñando a la multitud que pasaba, Jamie salió del callejón y se dirigió hacia donde se encontraba el guardián. El hombre lo miró bastante tranquilo, no parecía tener malas intenciones. Jamie había pensado que se había equivocado por su premonición original. Si no hubieras visto aquel destello en los ojos del guardián al mirar algo detrás de Jamie. Obedeciendo a los instintos que había conservado vivo hasta el momento, a Jamie se inclinó hacia adelante y derribó al guardián y le dio de bruces contra las mugrientas piedras del callejón. La multitud se dispersó con gritos y alarma. Jamie se levantó a tiempo para ver el cuchillo que le habían lanzado temblando en las tablas de un puesto. Si había tenido alguna duda de que era a mí a quien querían, ya no lo pensé más, dijo con voz seca. Creo que le rompí la nariz, dijo pensativo. De todos modos se echó hacia atrás y salí corriendo por la Rue Pelletier. Los bandiarantes se dispersaron, asustados al ver al escocés con la falda ondeando al viento. Por los gritos de aquellos, Jamie se dio cuenta de que aún lo perseguían. Aquella parte de la ciudad rara vez era vigilada por la guardia del rey y la multitud ofrecía poca protección excepto por simple obstrucción que estorbaba a sus perseguidores. Nadie iba a interceder por Jamie en un asunto violento o a favor de un extranjero. Bueno, la Rue Pelletier no tiene salida y necesitaba por lo menos llegar a donde pudiera desenvainar la espada y tener una pared a mi espalda, explicó Jamie. Así que fue empujando las puertas antes de que, de las que pasaba, hasta que una de estas se abrió. Corrió por un pasillo lúgubre, pasó junto a un portero sorprendido en el centro de la habitación grande y bien iluminada. En medio de un salón de una tal Madame Lys, sintió un pesado aroma a perfume. Ya veo, dije, supongo que no sacarías tu espada allí también, ¿verdad? Jamie entrecerró los ojos, pero no me respondió. Ah, dejaré eso tu imaginación, Sassenach, dijo con voz seca, lo que se siente al llegar inesperadamente a un burdel con una salchicha enorme. Me eché a reír. Dios mío, me gustaría haberte visto, exclamé. Gracias a Dios que no me viste, dijo. Ignorando el comentario de las empleadas, Jamie se abrió paso entre lo que describió como un revoltijo de extremidades desnudas, hasta que vio a Fergus apoyado contra la pared mirando al intruso atónito. Aprovechando esta inesperada oportunidad, Jamie cogió al muchacho por los hombros y le rogó que le indicara cómo salir sin pérdida de tiempo. Podría escuchar el arboloto en el pasillo, continuó. Y supuse que todavía me perseguían. No quería pelear por mi vida en medio de un montón de mujeres desnudas. Sí, veo que la idea es abrumadora. Coincidí, frotándome el labio inferior. Pero evidentemente el niño te ayudó a salir. Sí, no vaciló ni por un momento, Sassenach. Por aquí, monsieur, me dijo. Y subimos unas escaleras y atravesamos por una habitación y salimos por una ventana en un tejado. Jamie miró con cariño a su nuevo empleado. ¿Sabes? Observé. Algunas esposas no creerían ni media palabra de esta historia. Jamie abrió los ojos asombrados. ¿No? ¿Por qué? Posiblemente porque no están casadas contigo. Me alegro mucho de que hayas escapado con tu virtud intacta. Pero, por el momento, me interesan más los hombres que te perseguían. En aquel momento no tuve mucho tiempo para pensarlo, respondió Jamie. Y ahora que lo tengo, no sé quiénes eran ni por qué me estaban siguiendo. ¿Crees que querían robarte? El dinero en efectivo era transportado desde las bodegas del barco de Jared a una caca fuerte y con una importante guardia. Sin embargo, Jamie destacaba entre la multitud cercana a los muelles y sin duda se había corrido el rumor de que era un comerciante extranjero muy acaudalado, en comparación con la mayoría de los habitantes de aquel vecindario. Jamie sacudió la cabeza, quitándose las costas de barro seco de la camisa. Podría ser, pero no trataron de abordarme, lo único que querían era asesinarme. Su tono fue bastante casual, pero me hizo temblar de pies a cabeza. De modo que me senté en un taburete, pasé la lengua por los labios resecos. ¿Quién? ¿Quién crees que...? Se encogió de hombros, poniéndose serio, al pasar el dedo por el plato y lamerlo. El único hombre que me ha amenazado es el conde de Saint-Germain, pero no veo que ganaría él con asesinarme. Ah, dijiste que era competidor de Jared. Oh, sí, pero el conde no está interesado en los vinos alemanes. No creo que tomara la... se tomara la molestia de matarme solo para arruinar el nuevo proyecto de Jared al hacerlo volver de París. Ahm... parece un poco exagerado, Shazenak. Incluso para un hombre con el temple del conde. Bueno, ¿tú crees que...? La idea me descompuso un poco, así que tuve que tragar saliva dos veces antes de continuar. ¿Crees que haya sido por... por... por venganza? ¿Porque el Patagonio fue quemado? Jamie sacudió la cabeza desconcertado. Ah, supongo que podría ser. Pero ha pasado mucho tiempo y de ser así, ¿por qué a mí? Añadió. Fuiste tú la que lo enfureció, Shazenak. ¿Por qué no te mató a ti si esa era su intención? Mi posición empeoró ligeramente. ¿Tienes que ser tan lógico? Dije. Jamie vio mi expresión y sonrió de repente, rodeándome con un brazo para consolarme. No, Moduin. El conde tiene mal genio, pero no creo que haya tomado su molestia siquiera, ni el gasto para matar a ninguno de nosotros por venganza. Si eso lo ayudara a recuperar su barco, entonces sí, añadió. Pero tal como están las cosas, creo que pagar a tres asesinos a sueldo sería tirar el dinero a la basura. Me dio una palmadita en el hombro y se levantó. No, supongo que solo fue un intento de robo, ¿verdad? Sí, no te preocupes. A partir de ahora iré al puerto acompañado por Mortak. Se deslizó y quitó la última mancha de su falda. ¿Estoy bien para ir a cenar? Preguntó mirando su pecho. Ya debe estar lista. ¿El qué? Abrió la puerta y un rico aroma ascendió de inmediato de él. La salchicha, por supuesto, dijo con una sonrisa. No creerás que iba a tirarla. Fin del capítulo 12. Hasta la próxima y que tengan el mejor de sus días.